¡Hola! Soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo la review de Dr. Stone Esta vez será de doble capítulo debido a que analizaré el capítulo 145 y 146 Ya que el capítulo 145 es algo bastante divertido no lo voy a negar Pero era muy poco sobre qué teorizar así que esperé al 146 que la verdad está bastante genial Y bueno les dejaré el minuto en la pantalla en el que analizaré el 146 para que puedan ir a verlo Si no quieren ver de qué va el análisis del capítulo 145 Y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review Y bueno hablando sobre el comienzo del capítulo 145 podemos ver cómo es que todos los que apoyaron a Senku Bueno se hicieron bastante ricos debido a que como antes habíamos visto apostaron Y es así como podemos ver a Kinro que fue uno de los que apostó por Senku Tiene muchísimo dinero y por ejemplo Jokun que apostó por Ryusui quedó pobre lamentablemente para él Por otro lado podemos notar que Ryusui a cambio de los 30 días que van a bajar en el viaje Ya que sabemos que eran 70 y ahora van a ser 40 en este viaje que técnicamente es más corto para llegar a Estados Unidos Es así como quiere que estos se intercambien Por ejemplo 10 días los dará por doble ración de comida Otros 10 días serán por un espacio de entretenimiento y quedan 10 días Y estos serán utilizados para sí crear un bar En este caso el bar de Francois Algo bastante interesante es que para empezar a crear estas bebidas les pide al equipo científico que cree estas Algo muy interesante es que este jarabe de azúcar lleva varios tipos de venenos De los cuales podemos decir que es el ácido sulfúrico y la guaiterrita que es la piedra venenosa Perdón si no la pronuncio bien pero es que es algo complicada Lo que hace graciosa esta escena es la reacción de Chrome, Gen y el viejo Kaseki Por otro lado también vemos la creación del yogur es así como crea la bebida Francois Y con este tipo de bebida comienzan a crear más basadas en los personajes La primera es Suika de la cual crean la bebida Por otro lado también crean una bebida para su casa y otros personajes importantes A través de este buen ambiente mencionan algo importante Y de hecho el que lo menciona es Sukio Debido a que es algo muy raro que haya una disputa entre Ryusui y Senku Por lo cual eso debió de haber sido fingido Algo que controlara las masas Porque el que ganara sería seguido por ellas debido a que fue una pelea justa Es así como dicen que todo esto fue planeado Y quien más podría haberlo planeado si no es Gen Y si como vemos al parecer Toda esta disputa que hubo en los últimos capítulos fue planeada por Gen para controlar las masas Ya que sabemos que él se encarga de esto Y de hecho fue esto debido a que el viaje de 40 días era algo más peligroso Y para que siguieran a Senku tenían que comprobar que él ganó de alguna manera Y es así como termina el capítulo 145 Algo bastante interesante de este es que entre más bebidas van creando sin alcohol Jokun se altera más ya que dice si esto es un bar donde está el alcohol Y es así como termina el capítulo 145 No agregué la descripción de cada una de las bebidas debido a que son bastantes Y creo que el video sería muy largo si agrego la descripción de cada una de las bebidas y los personajes Y ese es el resumen del capítulo 145 Y ahora sí comenzamos con la review del capítulo 146 Que este en verdad fue un capítulo muy interesante Debido a que se nos reveló que revivieron a tres personajes Obviamente ya conocemos a estos tres personajes Pero aún así fue algo bastante bastante genial Y bueno comenzamos con Jokun que ya les había dicho que necesitaba alcohol Y que estaba preguntando que si ese era un bar entonces por qué no había alcohol De hecho vemos que bastantes más lo apoyan debido a que sí quieren alcohol Aunque claro Frank Coix estaba preparado para esto Y es así como comienza la creación del alcohol Como siempre en Dr. Stone nos dan una descripción de bien hecha Sobre cómo es que los personajes crearon el alcohol Es algo bastante complicado cómo es que lo crearon Por eso no les voy a decir muy bien la descripción de esto Pero prácticamente crearon el zumo de trigo El cual después lo mezclaron con lupulo japonés Y es así como crearon prácticamente el alcohol Claro ya un proceso más elaborado Pero no se los describiré en ese momento ya que es algo complicado Vemos cómo es que al crear la bebida Todos están emocionados y conmocionados De que crearon por fin sí La cerveza Todos están muy animados Y debido a esto mencionan algo bastante interesante Y es que Jokun dice Que él le disparó al mismísimo viejo Ibara Podemos observar cómo es que Mirai no le cree Y dice que está tan borracho Dice tonterías Pero esto es algo incierto Ya que Jokun sí intentó dispararle a Ibara Que no lo haya logrado demasiado bien Ya es otra cosa Pero sí que lo intentó A partir de este gran ambiente que tenían Ginro Intenta preguntarle a Matsukase Qué es lo que pasó con el que se parecía a él O sea al superior de Matsukase Y es así como nos empiezan a contar sobre su pasado Ya que nos dice que el superior fue un hombre Con una gran voluntad Hasta el último momento Y que dijo que el ser humano No podía ceder ante la maldad De esos nefastos dispositivos petrificadores Y es así como nos empiezan a mostrar imágenes del pasado En donde caen los dispositivos petrificadores En la isla Algo bastante interesante es que dice Que no se sabe si alguien oyó alguna voz Cuando cayeron del cielo O si descubrieron su funcionamiento al azar Cuando intentaban susurrar conjuros a los dispositivos Pero no pasó mucho tiempo Hasta que alguien descubrió cómo funcionaban esas armas Y para su mala suerte Podemos notar cómo es que fueron varios ladrones O por decirlo así bandidos Los que descubrieron este funcionamiento Y los usaron para combatir A los que planeaban robarles O incluso al rey Es así como el superior de Matsukase Decide que todas esas armas Tendrán que ser destruidas Para tener la paz por fin Y el orden en la isla Después de esta escena En donde vemos la decisión del superior Pasamos a que es petrificado Y Matsukase decide cortarle el brazo Para que no termine de ser petrificado Y así se salve Pero esto no funciona Debido a que no tienen mucha posibilidad Para curar el brazo herido de su superior Y este al final muere Diciéndole a Matsukase Que él siempre se había preguntado Por qué los cielos dejaron caer Unas armas así sobre ellos Que al principio pensaba Que era un castigo divino Pero era extraño Porque si su objetivo era petrificarlos a todos Habría bastado con cubrirlo todo Con una luz De un solo dispositivo De hecho se pregunta El por qué se crearon De forma que fueran tan sencillos de utilizar Esto significa que es casi Como si hubieran sido diseñados Para que se petrificaran Los unos a los otros Y de hecho es algo bastante triste Debido a que todos esos bandidos Técnicamente Lo están utilizando para eso Es muy triste la escena En como vemos que Bueno el superior Que de hecho me duele bastante Porque se parece a Ginro Pero a pesar de que se parece Físicamente a este Es muy diferente En algunos aspectos Porque a veces Ginro si se porta serio Pero le comenta A Matsukase Que es muy frustrante Porque le gustaría Demostrarles A los que están En los cielos Que los humanos No son tan tontos Como ellos piensan Y que no deberían De subestimarlos Y es así como El superior muere Dejándole la enseñanza A Matsukase Y este como podemos ver En unas escenas de batalla Bastante fuertes Como es que destruye A todos aquellos Que están intentando Utilizar los dispositivos Y va destruyéndolos todos Y es así como Vemos como es que El objetivo de Matsukase Era destruir Todos los dispositivos Debido a su superior A que este le había Encomendado esa misión Pero lamentablemente Queda una sola arma Petrificadora La cual Matsukase Ya no puede destruir Pero dice que eso Se lo va a transmitir A las futuras generaciones La crueldad Que representaba Este tipo de mal Aunque sabemos Precisamente Que siguió siendo Utilizado para castigar A los integrantes De la aldea A los que estaban Huir de esta Por lo cual Es algo bastante triste Que no haya sido Utilizada como ellos querían En este momento Es donde nos damos cuenta Al terminar la historia De Matsukase Que la escena anterior En donde él encuentra Con Giro Al ser resucitado Es algo muy Muy triste Debido a que Que fue algo Verdaderamente divertido En su momento Pero ahora Cambió por completo El sentido De esta escena Ya que Al encontrarse con Giro Era como Encontrarse con Su superior El cual como sabemos Fue prácticamente Asesinado Por los que usaban El arma Petrificadora Y al encontrarlo Sintió obviamente Una emoción Bastante grande Por lo cual Incluso vemos Como es que Giro Se siente muy mal Por haberlo utilizado Nos muestran Que Giro En realidad Si se siente mal Por haber hecho Lo que hizo Al contarles El pasado De Matsukase Fue algo Muy genial Es así como A través de esta escena Nos muestran Que si crean También la bebida De Matsukase La cual nos describe Frankwis Que al principio Es amarga Pero que después De que se sublima Se vuelve una bebida Dulce Tal como Matsukase Algo bastante gracioso Para dejar este ambiente Tan frío Es como vemos Que al momento En que toma un trago De esta bebida Que de hecho Contiene cerveza Matsukase Sin más Cae rendido O sea Ni siquiera tomó Un trago completo Pero pobre de él O sea Vemos como es Que en realidad No había probado Nunca cerveza Y cae muy mal Y de hecho Esta escena graciosa No termina Debido a que Matsukase Al estar tan borracho Le pide A Tsukasa Que lo entrene Aunque su casa Obviamente no se molesta Por esto Ya que dice Que él también Estaba pensando En que le hacía falta Entrenar un poco Es así como pasamos A la escena Más genial Del capítulo Debido a que Si por fin Van a revivir A uno de los personajes Más fuertes Que ha pasado En Doctor Stone Y de hecho Nos dice que A través de esta situación Era bastante bueno Que revivieran A este personaje Ya que ahora Se encuentra presente En su casa Y en buena forma Así que A través de este Van a poder controlarlo Si se sale De los estándares Así que no hay problema Y de hecho Sukasa menciona Que es muy bueno Que lo revivan Debido a que Él se especializa En el combate Cuerpo a cuerpo Pero que si Alguien intenta Enseñarle Artes marciales Cree que Él sería el mejor Y es así Como reviven A Hyoga Y si De él Estaban hablando Algo bastante interesante Es que Hyoga No duda Ni un segundo En decir que Él tiene Una sola condición Para enseñarles Artes marciales A los demás O sea Para ser su maestro Y ayudarles Y si Su condición Es que le den Dos dosis De líquido De resurrección Cuando dijo esto Yo ya estaba Casi segura De quién era A quién planeaba Revivir Y de hecho A nadie más Le importa O le causa Alguna molestia Que él haya tomado Este tipo de decisión A los personajes A los que reviven También es A Soyuz Y a Homura Esto es algo Muy genial Que me encantó Ver cómo es Que estos dos Personajes reviven Y que los vamos A poder ver Pelear O ayudar A los personajes A nuestros Queridos personajes Claramente Me gustó mucho Verlos revivir Y que van a Empezar A actuar En Doctor Stone Y en la última página Podemos notar Cómo es que Ginro se siente Bastante triste Debido a que Aunque es un peleador Ya no puede estar Con los demás Con Matsukase Hyoga Tsukasa Y o los otros Debido a que No es tan fuerte Y empieza a buscar A Kinro Al cual le dice Que es algo Bastante molesto Estar con tipos Tan peligrosos Pero que Aún así Pues él quiere pelear Así que Kinro Lo entiende perfectamente Y terminamos Con esta hermosa escena En donde están Los dos luchando Para mejorar Sus habilidades Y me encanta En verdad Este tipo de escena Es triste Que ellos sientan Que no son Lo suficientemente Poderosos Para estar ahí De hecho yo considero Que el que no puede Estar ahí Realmente es Ginro Debido a que Es creo El más débil Pero por otro lado Kinro Si entrena un poco más Tal vez pueda llegar A estar A la par De estos Ya sabemos Que con los lentes Ha mejorado Y su visión Se ha vuelto Muy buena Así que creo Que él Si podría estar Entre el top De personajes Más poderosos Aunque claro En ese momento Estaría muy Abajo Pero podría Mejorar Y bueno Con esto Terminado La review De los dos Capítulos La verdad Como ya les dije El capítulo 146 Estuvo muy Fuerte Me encantó El pasado De Matsukase Doctor Stone Que hayan Hecho Esto Y bueno Con esto Como ya les dije Terminó El capítulo Espero que les haya gustado Mucho Esta review No olviden Darle like Y suscribirse Si no lo están Además de compartir El video Con sus amigos Para que ellos También puedan Disfrutar De él Y ahora sí Sin nada más Por añadir Bye Bye Subtitulado